Bueno, seguimos con Don Bebé. Arriba, abajo. Adentro, pongo atrás. Dale duro. Golazo, golazo. Centenazo. Llegó 30. Dale duro. Vamos, tú puedes. Bueno. Salieron, salieron. Salieron, salieron los dulces. Salieron los dulces. Ya no hay nada. Aquí hay dulce, mira, bebé. Ahí hay uno. Ese es de Don Bebé. De Don Bebé. Cayó a la muñeca. Se desmayó. Ahí está. Bueno, adiós, muñeca. Serviste de muchas sonrisas. No, áirela, no la maten.